El CEO de Nokia dijo que están encantados de presentar un teléfono que es ecológico hasta la médula. Con este preámbulo se presentó el Nokia X35G. Este es el smartphone más amigable con el medio ambiente hasta la fecha de la marca y según los ingenieros fue fabricado con la pasión de ayudar a conservar el dispositivo por más tiempo sin sacrificar el rendimiento. Para esto Nokia está garantizando a sus usuarios 3 actualizaciones del sistema operativo de serie y 3 años de actualizaciones de seguridad mensuales garantizadas. Se ha fabricado con una alta proporción de materiales sólidos y reciclados con menos químicos y más cosas buenas. Esto incluye un marco de aluminio 100% reciclado y una parte trasera de plástico reciclado en un 65%. El Nokia X35G incluye características de alta calidad como la fotografía PureView y una pantalla AMOLED PureDisplay de 6.43 pulgadas protegida por el ultra resistente Corning Gorilla Glass y diseñada para adaptarse mejor a nuestra mano, bolsillo o bolso. La caja en la que viene también se ha fabricado de manera sostenible con papel reciclado al 70% con certificación FSC al 100%. La cámara PureView de 50 megapíxeles incluye funciones revolucionarias de AI y OIS y así como la pantalla AMOLED también está protegida por Corning Gorilla Glass. La batería de este smartphone es de larga duración de 4200 mAh, asegurando hasta dos días de uso y compatible con carga rápida de 33W. El equipo está equipado con Qualcomm Snapdragon 695 para optimizar el potencial del 5G. El Nokia X35G está disponible en colores azul nube o blanco y hielo a partir de 549 euros y viene en configuraciones de memoria y almacenamiento de 6, 128 GB y 8, 256 GB. Compl các de変わっています. Valto Valyor Valor 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 Valor